En medio de una emergencia sanitaria como la actual, que tomó a todos por sorpresa, sin importar si podíamos proyectar sus impactos, debimos adaptarnos como sociedad a cambiar nuestros estilos de vida y la forma de relacionarnos. Aún sin enfrentar el posible pico de la pandemia en Colombia, se tomaron algunas medidas inmediatas como el distanciamiento social, algo que en nuestra cultura es prácticamente imposible de lograr, pues nos gusta abrazar, departir y vivir junto a nuestros seres queridos cada momento en este mundo. La contingencia, que en pocos meses se tornó en pandemia mundial, nos tomó a todos por sorpresa. En poco tiempo todo cambió y así llegó una forma distinta de vivir, una que nos obligó a estar confinados y desde la casa modificar comportamientos y estilos de vida. A la par con las noticias de contagio y muerte en otros países, en Colombia se empezaron a tomar algunas medidas amparadas en la emergencia sanitaria, como fue decretar el aislamiento preventivo obligatorio. Esta directriz, que rige desde el pasado 25 de marzo, vivirá un nuevo capítulo de flexibilización desde este lunes 1 de junio, cuando más de 40 actividades económicas podrán reiniciar labores. Atrás quedaron esas muestras cotidianas de cariño, como dar la mano, enseñar de confianza, abrazar y besar, incluso a nuestros seres queridos. Ante la emergencia mundial y conociendo los avances de la enfermedad en otros lugares del planeta, algunos gobiernos latinoamericanos comenzaron a implementar medidas y analizar cómo se le podía ganar la batalla a la COVID-19. Esa planeación incluyó los aportes de las empresas y la academia, como es el caso de Inspiramed, una propuesta que nació gracias a la unión de esfuerzos de la Universidad de Antioquia, la Industria Médica San Pedro y la Universidad EIA, con el apoyo económico de varios sectores públicos y privados. Arranca como una iniciativa privada. En la segunda semana del mes de marzo, Industria Médica San Pedro hace una propuesta para desarrollar, construir un ventilador a partir de una iniciativa del MIT, que es Open Source. Uno de los dispositivos médicos que se requiere para el tratamiento de pacientes por complicaciones respiratorias agudas a causa del coronavirus es el ventilador mecánico. Este dispositivo permite generar una presión positiva en los alveolos pulmonares, cuando estos se obstruyen, maniobra que ayuda a mantenerlos abiertos durante la atención y tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. El ventilador mecánico se convierte entonces en la posibilidad más grande de recuperación de los pacientes, pues se ajustan a las metas básicas que son permitir un adecuado intercambio gaseoso, no hacer daño al paciente, mantener su confort y ser retirado lo antes posible. Este instrumento es una herramienta vital en el tratamiento del mortal virus, pero, infortunadamente, su costo promedio es de $25,000. Ante esta situación, surgió una iniciativa igual de eficaz, pero más acorde con nuestra realidad económica, que integra el talento, ingenio y ganas de 100 voluntarios, 20 instituciones académicas y de varios sectores importantes en la ciudad, que podría costar alrededor de $3,300,000 por unidad, aportando así una herramienta fundamental y con estrictos estándares de seguridad médica. Así, nació SAMI en la Universidad EIA, iniciativa bautizada así en honor al padre del director León Jiménez, uno de los pioneros hace 63 años de la sección de anestesia y la sala de recuperación en Antioquia, Samuel Jiménez. Nosotros no desarrollamos un ventilador con todas las características que tiene uno de los ventiladores importados. Desarrollamos un ventilador básico, controlado por presión, con ventilación asistida, con medida de volumen, con alarmas y, sobre todo, con seguridades que evitan que los pacientes puedan tener un daño inmediato al ser instalados a esta máquina. En medio de una época sin precedentes, sumando cada día nuevos diagnósticos positivos del virus y viendo la situación precaria de algunos hospitales en Colombia, esta ayuda se desarrolla en tiempo récord, haciendo las pruebas rigurosas necesarias para aportar soluciones médicas de calidad que trasciendan por fuera del territorio nacional. De hecho, el primer dato era que para el mes de abril tendríamos el primer pico y estábamos en marzo y teníamos que hacer este desarrollo en menos de un mes. Ustedes bien saben que Postobón hace una apuesta y hace un case de 9 mil millones de pesos para apoyar esta iniciativa y eso desatrancó todo el tema del recurso económico que es necesario para llevar a cabo este tipo de cosas. Esta es una muestra de la Medellín Genio por transformar la actualidad de una ciudad, su gente, su pasión, su cultura y hasta su pensamiento. Es un periodo crítico que ha permitido ver lo mejor que cada sector de la población puede ofrecer, tal como lo ha hecho el personal de la salud. Ellos han demostrado que son unos batalladores innatos que no se cansan de entregar más que su trabajo. Algunos incluso también nos dan hasta la vida. Hay solicitudes de otros países, centroamericanos y latinoamericanos, que han visto con buenos ojos lo que estamos desarrollando aquí en Colombia. Gracias por ver el video.